El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha refutado las afirmaciones del mandatario estadounidense de que los déficits que tenía con China reconstruyeron a China. El portavoz de la cancillería del país señaló durante una rueda de prensa regular el miércoles que esa afirmación no solo no es cierta, sino que es icólica. Indicó que el desarrollo de China como un país de 1.400 millones de personas no puede depender de los ofrecimientos de otros. Y ningún país tiene la fuerza de reconstruir a China como lo ha dicho el presidente estadounidense. También afirmó que Estados Unidos ha ganado enormes beneficios al comercializar con China. En esencia, la cooperación comercial es mutuamente beneficiosa. Estados Unidos adquiere muchas cosas de China, pero vende menos. Estados Unidos especialmente establece restricciones en vender productos de alto valor añadido a China. Claro que habrá un déficit, no es justo ni razonable que Estados Unidos culpe a China de eso. El comercio bilateral entre China y Estados Unidos no es de una sola vía, con Estados Unidos ofreciendo fortuna para China. De acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio de China, el ingreso de las empresas estadounidenses en China es de aproximadamente 606.800 millones de dólares, con ganancias equivalentes a más de 39.000 millones. Y de acuerdo con una investigación emitida por el Deutsche Bank este junio, Estados Unidos de hecho ha obtenido más beneficios empresariales netos del comercio bilateral con China. Las cifras y los investigadores reflejan en esencia que la cooperación económica y comercial entre China y Estados Unidos es mutuamente benéfica. Nadie hará un negocio que genere pérdidas y menos durante 20 años.